Hola, hoy estoy en Noruega, en el círculo polar ártico y no os perdáis el pedazo de excursión con motonieves que vamos a hacer por aquí. ¿Sabéis? Extra large. Extra large. Extra large, sí, que uno ha tomado muchos bocadillos de morcilla en su vida. Las botas, fundamental, estas son las famosísimas Sorel. Puedes cruzar el ártico y no sientas nada de frío. Y Paco está contento porque le han dado una talla XL, pensaba que era XXL, pero no, ha bajado, ha bajado. Se nota, se nota que ha adelgazado, ya solo uso la large. No sería el mejor traje para ir a una discoteca, pero para hacer una excursión en motonieve, vamos perfectos. Y aquí empieza nuestra aventura en motonieve. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esta zona que estamos recorriendo ahora es Lingen Alps, los Alpes del condado de Lingen, y le llaman los Alpes porque mirad qué montañas más abruptas, más altivas, es una zona bellísima. Esto de ahí abajo es el Ulfsfjord, estamos como a una hora de troncho, y como veis es el típico y perfecto paisaje que uno se imagina cuando piensa en la Laponia noruega. A estas montañas del condado de Lingen se les conoce como los Alpes de Noruega, y son una de las zonas montañosas más bonitas de todo el país. Es muy típico venir aquí a hacer motonieve, pero también hacer esquí de fondo, esquí alpino, senderismo invernal, eso sí, no hay ninguna estación de esquí. Si quieres subir, te lo tienes que ganar a calcetinazo, a bota, no hay ningún remonte que te suba. Como además las montañas llegan hasta el mar, hasta los fiordos, es uno de los pocos sitios del mundo en los que puedes venir a esquiar en bote. La verdad es que estos noruegos se lo montan muy bien, está todo muy bien organizado, todo muy seguro, pero sobre todo sintiéndote en una naturaleza radiante. Si mirad, llegas a un sitio espectacular como este, te tienen preparado un fondecito, el café caliente, muy caliente, no hay quien le meta la boca a esto, la gente allí pescando en el lago, la verdad es que es una delicia, y te relajas. Yo quiero tener una oficina como esta. Uno no sabe lo que es resbalar un lago helado, hasta que se mete en un lago helado. ¡Madre mía! Estoy yendo allí a ver a aquellos cómo pescan, pero es de las cosas más peligrosas que he hecho en mi vida. Te pegas un resbalón y te rompes un codo aquí más rápido, que canta un gallo. ¡Dios! Por si no entendéis inglés, esta chica dice que aquí el que no pesca no come hoy, y hoy estos se van a quedar con hambre. Y ahora la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Se fue. ¡Qué pena! La tenía, era así. Así de grande por lo menos era así. Era así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!